Se me detuvo el tiempo cuando el coche te llevó hasta tu casa tras la cita. Quedó el mundo suspenso en la infinita pausa del universo a medianoche. Creía que le habías puesto el broche a mi ciega inquietud de troglodita y entendí que estarías siempre adscrita al oscuro mercado de la noche. Ya me sumía Heratia en el desgaste de imaginarte a ti con ese amigo y empezaba a mandarlo todo al traste cuando viniste entonces con tu abrigo y como Audrey Herpon te giraste y el planeta giró también contigo. Pues aquí estoy dispuesta a presentarles al autor que bueno si alguien no lo conoce voy ya adelantando que es doctor en filología hispónica por la Universidad de Murcia y ejerce como profesor de lengua y literatura con su obra es abundante y además se ha atrevido con todos los géneros y además creo que con bastante sorpresa. Recientemente ha recibido el premio Frédric de León de poesía en su edición de 2014 y por supuesto pues este canto. Un recital poético musical que vamos a llevar a cabo después de la lectura de los sonetos donde se musican algunos de los sonetos de aquí del canto. El momento en que te acuestas lo olvidaré. Lo olvidaré. Lo olvidaré. El terror a que te pierda Lo olvidaré. Lo olvidaré. Lo olvidaré. Lo olvidaré. Esa voz que a veces tiembla la olvidaré. Lo olvidaré. Lo olvidaré. Lo olvidaré. No olvidaré. Lo 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 olvidaré. ¡Gracias! ¡Gracias! La buena poesía, la poesía de siempre sí se puede entender y puede llegar a todos. Quizá haya poesía que requiera más esfuerzo que otra, pero al fin y al cabo, al final siempre se entiende.